Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a animar músculos utilizando drivers de forma automática. Bueno, primero vamos a descargar el carácter que les dejo aquí en la parte de abajo, ¿no? Y vamos a aplicar la Shape Key que vimos en el video anterior, igual les dejo acá en la descripción del video, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el nombre del hueso que sabe formar. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a modo de edición. En este caso sería, este es el hueso, Lower Arm L, el que va a efectuar la deformación. Entonces, la forma de probar es esto, le damos R para rotar y X, ¿no? Vemos que efectivamente es una rotación en el eje X la que nos está flexionando el brazo y la que nos va a permitir aplicar el efecto, ¿no? En este caso sería en el eje local, ¿no? Para que no me tome las transformaciones globales del carácter, ¿no? Entonces, con R en X es el control que va a tener sobre esa Shape Key. Entonces, nos vamos al brazo flexionado, estirado, así como está. Entonces, vamos acá de nuevo al modo objeto, seleccionamos nuestro carácter, le damos clic derecho en el valor de la Shape Key y le damos a Driver. Entonces, acá vamos a seleccionar Average Value, acá vamos a seleccionar el armature, aquí vamos a seleccionar el hueso, que sería el Lower Arm. Y acá, como aplicamos nosotros la transformación, es cuando estamos haciendo una rotación, ¿no? En el eje X y en el espacio local, ¿no? Entonces vemos que ya está el músculo flexionado, ¿no? Vamos a modo pose, le damos acá Rotar en el eje X. Si por alguna razón el músculo no se flexiona, digamos, como queremos, lo que podemos hacer es ajustar los valores iniciales de esta Shape Key, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a darle clic derecho, y le damos acá en Open Drivers Editor. Entonces acá, lo que hacemos es, vamos a los modificadores, seleccionamos acá, le damos acá Generator, y acá le seleccionamos el coeficiente, ¿no? Para eso dejamos que se mire acá en el fondo y vamos a ajustar ese valor de coeficiente hasta un valor inicial, digamos, que sea aceptable, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí sería mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso ahí, ¿no? Le damos, vamos a Driver, le damos Update Dependencies, y ahí ya vamos a tener un movimiento mucho más marcado del músculo, ¿no? Le damos R en el eje X. En este caso quedó excesivo y ya se notan, digamos, algunos errores, pero bueno, sería cosa de ajustar los valores. Así que, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.